¡Muy buenas a todos! Soy María y os traigo al fin el comienzo de la nueva serie de Journeys, series interactivas. Hoy vamos a comenzar con un tiempo para amar. ¿Qué estoy grabando esto? El día 26 de febrero, antes de subir el episodio 14 de Journeys of the Now, para tenerlo ya preparado para cuando vuelva de esta malita, ya subir esto y retomar la serie a full. Sin enrollarme más, vamos a comenzar. Dejamos el misterio de Journeys of the Unknown y el de Vampyra para centrarnos en también misterio, pero más tirando para romances de Un Tiempo para Amar, que tiene dos temporadas y está completa. Esta serie, no he hecho votación para esta serie porque me la pidió que la subiera hace ya un mes. En el episodio 8 de Vampyra, hace ya un tiempo, me pidió José Lynn Elizabeth que me dijo, ¿podrías subir Un Momento para Amar? Un momento, Un Tiempo para Amar es lo mismo. Y pues le dije que sí, que en cuanto acabara esta temporada, pues que lo subiría. Y me dijo que vale o algo de eso, ¿no? Me dijo, sí, por favor, ya está. Perfecto. Y ya está tu serie. Así que, bueno, si quieres que suba alguna serie en concreto, ya sabéis, en cuanto acabe una temporada, pues vamos a empezar otra serie. Depende de la serie que haya salido ganadora. Ya explicaré lo que tengo en mi cabeza, no me voy a enrollar ahora, porque ahora no sé nada. Ya cuando sepa todo, lo sabré. Cuando sepa todo, lo sabré, ¿sabes? María 2020. En fin, no me enrollo más. Vamos a comenzar con esta historia de romance. Jugar. Volvemos después de los anuncios. Episodio 1, una temporada 1. Caballero, se busca. Buscan caballegos, señogas. Claro, es la primera vez que los juego, se tiene que descargar. Los datos te dan un poco más en descargar, sí. ¡Qué ganitas! ¡Oh, Londres! ¡Oh! ¡Qué fea! Este sí, este no, este sí. ¡Qué bien, otro match! ¿Me puedes devolver el teléfono, por favor? Este te invita a tomar algo, ¿qué le digo? Que no. Hermanita, te lo tomas demasiado en serio. Le voy a dejar el sabor para siempre. ¿Ya tienes una cita para esta noche? ¡An! Es que diviértete un poco. Dudo que mi hombre ideal sea usuario de Cupid Match. ¿Y qué pasó con Thomas? Él parecía interesante. Oh, Anne. Es solo un compañero de trabajo. Esta es mi parada. Te veo luego en casa. ¿Quién será ese Tom? ¡Adiós, Tom o Thomas! ¡Adiós, adiós, adiós! Tengo la garganta de Arbulín. Que acabo de grabar el episodio 14 de Jonas y el 14 del 15 de Vampira. O sea que... Estoy a full. Vale, ¿soy una profesora? ¿De historia? ¿De lengua? Hay tantas formas de amar como momentos en el tiempo. ¿A qué se refería la autora al escribir esta frase? Vale, a lengua. Más bien literatura. Oye, esto es copia-pega de un personaje, ¿eh? De otra historia. Solo que con el color has cambiado de pelo y todo eso. Pienso que esa tal Jane Austen era muy cursi. Pero sus palabras aún tienen vigencia. ¿Es insegura de que hoy día se usaría una app de citas? ¿Cena la campana? ¿Recuerda entrar todo el libro leído para el lunes? Vale, supongo que hoy es viernes. Buenos días. Hola, Tamás. Buenos días. ¿Por qué esa cara? Pues no lo sé. No logro que se interese en orgullo y prejuicio. No los culpo. Les tocó la profesora más linda de toda la escuela. Yo también estaría distraído. Oh my goodness. ¿Tamás está coqueteando conmigo? Venga, respondo, respondo. Entonces me vería obligada a regañar a los profesores cardíneos. Es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Así se hace, no hay goodness. Después de clase iremos a un bar con algunos profesores. Me encantaría verte allí. Pues no voy a ir, porque soy otaku. Bueno, me van a hacer elegir ropa. Esta ropa también es un copia pega de esta historia. Es obvio que gusta de ti. No lo sé, Anne. Van a estar todos los profesores. Qué complicada eres. Si no sales con Thomas, al menos tienes tu cita de CopiMatch. Esa es la misma. Te imaginas. Todavía no puedo creer que me armaste una cita con un desconocido. Deja de pensar que el amor vendrá a tocar a tu puerta. ¿Suena el móvil? Como si no fuera escuchado. ¿Aló? ¿Quién es? Ya estamos en el bar, ¿vienes? Verás que existen nuestros soñadores como tú. A pagar, lo sabía ya, hay que pagar. Te encuentras con Thomas. Yeah. Me le den por culo al otro. Sí, nos vemos allí. Cancela la cita de CopiMatch. Voy a darle a Thomas una oportunidad. Será la noche inoperable. A ver, se viene. Así se llama, pero no pensaba así, vestida así, ¿no? Que se van a acabar los diamantes. Tengo de sobra. Lo opuesto es... Que no está mal. Mejor estar cómoda. Aunque no es lo que me sienta mejor, ¿no? Algo mejor. Esto ya mejora un poco más. Esto no es... A menos esta camiseta no es la de Lucy, de Vampire. No sé si el conjunto entero, pero a menos la camiseta me suena. Bueno, no es más que reciclen ropa. Un toque de elegancia siempre marca la diferencia. Quiero mostrar que tengo estilo en toda ocasión. Vamos, la mejor, la más cara. Que es la que siempre funciona. Yeah. Está mola. Esta noche quiero verme realmente, totalmente renovada. Y nada mejor que lucir como una estrella. Con este look activarás a todos. Pues, apagar, apagar. ¿19? Pensaba que iba a costar 29 este. A ver, espérate. ¿Cuánto cuesta el otro? Pero de forma nunca pasa de moda. Levanta el milánimo. Sí, 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 sí. 19. Y el otro 19 también. Mira, me ha dado 10 diamantes que me ahorro. No sé si está bugueado o está puesto así a posta. Pues mira. Me ahorro 10. Perfecto. Cuidado, mundo. Una nueva Lizzie está en camino. Vale, nos llamamos Lizzie. No lo sabía. The club. Personaje reciclado. Ey, Lizzie. Hola, Thomas. Te ves hermosa. Me alegra mucho que hayas venido. Fue una buena idea acertar la invitación. Me gusta esto de vernos fuera de la escuela. A mí también. Justo estaba hablando a un amigo de ti. ¿Hablas de mí con tus amigos? Tengo que presentarte a alguien. Eric es profesor de literatura en Harrison School. Eric, te presento a Lizzie. Hola, Lizzie. Thomas me habló mucho de ti. Los tejo solos. ¿En serio, tío? ¿Me quieres y pegas con uno, tío? Guau, Lizzie. Thomas me dijo que tenías el cerebro. Pero no me dijo que también tenías este cuerpo. Mmm, gracias. Ch, qué tonto. ¿Y si vamos a repasar nuestros autores favoritos a mi casa? Qué decepción. Total. No me siento muy bien. Debo irme. Qué tonto rubio. Lizzie. ¿Por qué te vas tan rápido? ¿Pasó algo? Me siento. Disimulo. Disimulo. No me voy a sincera tan pronto. Oh, no es nada. Recuerde que tengo que ir a otro lado. Ánimo, habrá otras oportunidades. ¿Quieres que te lleve? No, me pediré un auto. Adiós, Thomas. La cagaste. Hostia. ¿Dónde está mi coche? Ey, niña. No estés apenada por la decisión que has tomado. Tu corazón sabe que es lo correcto. Tu suerte está a punto de cambiar. ¿Mi suerte está a punto de cambiar? ¿Recuerda esas palabras? Qué sad. Se la ve triste, señorita. ¿Puedo hacer algo por usted? No lo creo. Parece que lo que quiero es imposible. Ya veo. Pero si pudiera pedir un deseo. ¿Qué pediría? ¿Sabe que me gustaría, para variar? Conocer a un verdadero caballero. Alguien que me quiera de verdad. Como un Mr. Darcy de orgullo y prejuicio. ¿Lo que les he gustado vivir en esa época? Me habría encantado. Hay que tener cuidado con lo que uno desea. Mi cuarto mola. Bueno, tema sea femenino, pero mola. Por fin en casa. Mañana no puede ser peor que hoy. Bueno, espérate. Ah, dormí. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¿Dónde estoy? ¡Hostia! Se ha ido de esa época. ¿Está bien, señorita Winston? ¿En dónde estamos? En Somerset. ¿Esta es Somerset? ¿Pero en qué año estamos? 1813, por supuesto. El cabezón, el niño, ¿eh? En plan... Que tiene la cabeza grande. ¡Guau! Coqueteaste con Thomas. Casi nadie disimuló, tío. ¡Joder! Me encontré con Thomas y todo eso. Y en el siguiente episodio diré... ¿Qué pasó si me hubiera sincerado? Y es que si fuera sido yo, voy a disimulado. Y pues nada, pues eso. En el siguiente episodio, como en la cuenta de Vampire voy a jugar esta historia para conseguir diamantes, pues... Ah, hostia, pero claro, si no voy a gastar los diamantes, no sé si llegará a esta escena. Pero creo que aún así llego, no me acuerdo. Os diré qué pasa si me sale, si lo desbloqueo, os diré qué pasa si me es sincero. Así que nada, de momento buen capítulo, así que se lleva a las tres estrellas. Si fuera sido caca, se hubiera llevado dos. Pero en general siempre doy tres, ya cuando sí me gustan bastante cuatro y cinco son casi imposibles. Pero bueno, consigo los diamantillos y miramos el título del siguiente episodio. Aquí tenemos nuestros cuatro diamantitos. Vaya ruina el episodio. Y se titula el siguiente episodio, quiero, entre paréntesis, volver al futuro. Si hay entre paréntesis, tal vez si volvamos al futuro, tal vez esto sea un sueño. Y este sea nuestro galán de esa época. Bueno, claro, el señor ese que ha comentado hace un momento. En el taxi. Y tal vez cuando se despierte vuelva al futuro y esté con este. Pero cuando duerma siempre vuelva a este. Y será así siempre, tal vez, no lo sé. Esa mujer no habrá echado una maldición extraña. Así que bueno, nada, espero que os haya gustado este primer episodio de un momento para amar. O bueno, un tiempo para amar, ¿no? Es lo mismo. Si ha sido así, podéis dejar un like, compartir el vídeo para que llegue a mucha más gente. Suscribiros, activar la campanita para no perder ningún vídeo del canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.